Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie y al episodio 50 Vamos a continuar desde este punto, que es en Picchu Oscura, ¿no? Aquí lo dejamos Hoy, bueno, nos queda una tarea algo difícil, no más que la anterior, eso sí Ya visteis que el jefe anterior fue bastante costoso, es uno de los posibles más jefes que cuestan de todo el juego Pero, bueno, sí, ahora nos queda entrar en el nido de la DDAB, ¿vale? Es una mazmorra y como tal, ya sabéis, ahí no se puede hacer mezclas con el pote, eso es lo principal que quería comentar Si tenéis algo en el pote, pues sacarlo, chicos, bueno, dejarlo ahí Para que cuando completemos esta mazmorra, pues, saquéis lo que queráis, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver si podemos ir hacia allí Con, a ver, aquí no podemos hacer nada porque esto era cosa de Empirea Que nos está esperando Así que, vamos allá, chicos, a ver cómo se nos desempeña este capítulo, ¿no? No sé si os iba a costar tanto como el anterior, pero El jefe sí, porque hoy también se ha decido un jefe Pero, no sé si era más complicado O no que el anterior Yo creo que no, pero, en fin, nunca se sabe, ¿no? Evidentemente, vamos a ver Para no luchar O evitar Encuentros Nos echamos esto como siempre Y venga ¿Qué pasa? Vale, ahí está El pájaro, muy bien Es bonito, eh He de admitir que, joder Tiene un color Precioso, tío Y cosa que aquí el color es lo que más destaca Evidentemente, porque está todo en blanco y negro, como ya sabéis Pero, aún así, el color es bastante precioso, eh Vale Estamos listos ¿Nos vamos? Sí Venga, agarraos ahí Como podáis Uy, uy, uy Yo no me fío, eh, yo no me fío, en cualquier momento, tío Me fallan las fuerzas y vamos a Pues eso A la mierda, tío Bueno Confiemos en nuestra querida Empirea Nos lleva Vamos a ver Ya estamos aquí Jankus está aquí medio muerto ya, el pobre Vale Vale Bien Sí, el objetivo principal de esta misión Pues ya sabéis Es salvar el huevo de Empirea, ¿no? Cosa que no va a ser fácil, evidentemente Pero Riku y sus Con pinches Siempre pueden con todo Bueno Estamos en mazmorra Para empezar No hay mapa Pero no os preocupéis Porque es ese cofre, ¿vale? El que tiene el mapa, chicos Pero Aún así, ojo Porque esta mazmorra No es como las demás Es decir, el recorrido Es bastante amplio Y aquí fácilmente Nos podemos perder Cosa que además Si queremos coger Todo lo que hay Pues Más facilidades Tendremos de perdernos, ¿vale? Aunque El mapa nos va a indicar Como siempre Pues cada salida Cada entrada Y demás Vamos a ver Tenemos Si nos deja Tenemos, si no voy mal Cinco niveles, ¿vale? En cada nivel Hay dos salidas Una es para continuar Al siguiente nivel Y otra es para coger un cofre ¿Vale, chicos? Así que vamos a cogerle Todo lo que hay por aquí Vamos a tardar un poquito Eso sí No os preocupéis Pero Cuando llegue el momento Pues Estaremos en lo más alto Pues Bueno, sin darnos cuenta Sinceramente Porque En busca de cofres Y demás Hablando y tal Pues seguro que Se pasa esto muy rápido, ¿no? Vamos a ver Vamos a empezar Matando a estos gallos Cabrones, venga Vale Bueno, aquí los enemigos Como veis No es que sean Tampoco muy difíciles Dan experiencia Bastante Notable Y bueno Es bastante útil Como siempre Pues matarlos a todos Para Ganar nivel Ganar experiencia Y más cosas, ¿no? Si os veis en apuro Sabéis que podéis salir Podéis Descansar Podéis comprar más equipo A ver ¿Es por aquí? Sí Sí Vale Decidme que también Mi recomendación, chicos Es que entréis en esta cueva Por el nivel Nivel 34 35 Más o menos No vayáis Por un nivel Inferior a ese Porque es posible Que os cueste Esta zona, ¿vale? No por los enemigos Que hay Sino por el jefe en sí Que también es algo difícil Pero bueno Vale, ahora hay que rodear esto Para llegar al siguiente nivel Perfecto Aquí es cuando se Empieza un poco a A liar la cosa Porque vais a ver Que tenemos varias salidas Según el mapa Y a ver Sí, fijaos Tenemos tres salidas Bueno, dos Realmente Porque Por la que hemos Venido no cuenta Evidentemente, ¿vale? Con lo cual Vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger un cofre Que está justo En el centro del mapa En este nivel Vamos a ver Si llegamos a él Es fácil, pero Llegar a él No lo es tanto, ¿no? Vamos a ver Hay que rodear Todo esto Por aquí A ver Ah, mira Ahí está el cofre ¿Qué cojones? ¿Puedo llegar a él? No puedo No puedo No es capaz rico De saltar ese Ese bordillito, tío Joder Qué cutre Por Dios Bueno No puedo Oh, eso cuando quita Bueno, se aguanta bien Vale Cuatro puntos, tío Riku Pero qué mierda ¿Cómo recuperas Cuatro puntos, tío? Quitando 72 Joder Qué cutre Vale, bueno Bien Vamos a rodear esto No sé si A ver ¿Se puede llegar por aquí? No Hay que rodear Por arriba Vamos a ver El cofre Como siempre El contenido es el Es opcional Vale, chicos Si queréis saltaros todo esto Ir directos al grano Pues podéis hacerlo Pero evidentemente Os perdéis Amplias posibilidades De crear cosas chulas Cosas guays Como por ejemplo Aquí se podía conseguir Un látigo para Jessica Que era látigo demoníaco Si no me equivoco Y con este látigo Pues se podía hacer otro Más potente que este Que era látigo flagelador A ver ¿Qué cojones, tío? Llego por aquí, ¿no? A ver Ah, por aquí dentro Vale ¿Qué tenemos? Lingote de oro El segundo lingote Vale Mira, otro objeto importante Esto no se puede comprar Ya sabéis Y Son poco comunes Encontrarlos en el juego Este es el segundo Y no sé si hay un tercero Creo que sí Pero encontrarlo A ver, un momento Para empezar mal Vamos a ver Vamos a ir por la otra salida Chicos Porque Subiendo la cima Es cuando ya se continúa Pero Si vamos por la otra salida Que es lo que vamos a hacer Llegamos a otro punto Con otro cofre Enseguida vais a Vais a verlo, ¿no? Vamos a ver Vale, ahora aquí a la derecha ¿Verdad? Eh, vale Bien Vale Estamos en El nivel 3 Fijaos, aquí no hay mucho que hacer Porque realmente no es por aquí Simplemente Me venir aquí Conlleva A Como veis Llegar a este cofre La abrimos A ver Tenemos aquí Anillo de verdad A ver Este anillo Ojo, cuidado Que no miente Este anillo es Vamos, súper verdadero Tío Lo que diga este anillo Vamos, hay que creerlo Chicos, eh Anillo que otorga Quien lo lleva resistencia Ante los ataques de ilusión Ataques de ilusión Defensa más 10 Vale, nada Bueno Bueno ¿Has? 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 Toma ya, crítico Qué buena, Yangus Hostia puta Vale Pues venga, sigamos Por el otro camino Chicos, al siguiente nivel A ver Bien Por aquí, ¿verdad? Sí ¿Os imagináis en serio recorrer esta zona? Bueno, cualquier otra Mazmorra, sin mapa O sea Es imposible, ¿no? Aquí perderse sin mapa Lo más fácil que hay, tío Encima ya Bueno, contando Si queremos sacar todo lo que hay Ya me contaréis Acabamos hecho Vamos Un puto lío, tío Madre de mi vida Venga, tío No me duermas a Riku Por Dios, puto ca... Cabrón Toma Otro crítico Muy bien Por aquí A ver A ver Oh, mira Está Emperea ahí Está aparcada, tío Eh, hola, Emperea Mira, estamos subiendo Mira Nada, ni puto caso hacer Bueno Hostia, vaya cocodrilo Este Va a costar un poco más matarlo Que los demás Vale, muerto Nada complicado Se tarda más Pero no se... No se complica Igualmente Es que tenemos un equipo Altamente cualificado En esta parte Hostia puta, tío Ya prácticamente Como ya sabéis Bueno, tenemos casi Todas las armas finales Y equipo final Básicamente Es que ya Poco equipo mejor Se puede coger La verdad Pero bueno Vale, fijaos Estamos ahora En nivel 3 Igual que antes, ¿no? Fijaos que antes Hemos pasado por abajo Por el cofre Y ahora pues Pasamos por encima Para llegar al siguiente nivel ¡Gracias! 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 Vale ¿Creéis que subiremos A algún nivel, chicos Antes de llegar Al jefe Yo... Voy a optar Por decir que sí ¿No? A ver, experiencia Tenemos... Bueno, es imposible Saber cuánto le queda De experiencia Para subir un nivel Pero... Yo pienso que sí, ¿no? Si matamos a todos Los que hay Pues no sé Sí, con algunos Subiremos seguramente O eso espero Sería cojonudo, ¿no? Subir un nivel más Pero si no se puede Pues nada A ver Siguiente paso Vamos a ver Nivel 4 Vale Veamos Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí se sube Por aquí me suena Que hay otro cofre Un poco escondido Está en lo alto De aquí A ver si es por aquí A ver si usted Mira, Yangus, tío, se está partiendo el culo solo Joder, Yangus, tío Se muere de risa, madre mía Vale Comprocito con musgo acuático, bueno No está mal Por aquí A ver, si llegamos a la cima otra vez para seguir subiendo Que va a ser que sí, pues nada, mala idea Porque nos estamos dejando un cofre atrás Cosa que ya veis, ya Bueno, me acabo de liar aquí de una forma fácil y sencilla, ¿no? Hostia puta, es por la otra salida Tenemos que ir por el otro lado para llegar al cofre Chicos, lo podéis saltar, pero bueno Yo no os recomiendo que lo saltéis Si no me equivoco contiene este una mini medalla, además Otra más, que ya Pues tenemos ahí en el bote de las mini medallas ¡Qué pasa! Va a ver Los decapitados Por favor, morir No pongáis Resistencia Hostia, pegan fuerte Hostia, puta, tío Atap por culo Muy bien A ver Curación de emergencia ¿A quién? Bueno, a todos Venga, con la multicuración Vale Eso es Veamos Por aquí para empezar mal ¿Ya? Estamos yendo mal Joder Por aquí Aquí está el cofre Perfecto, este es Vamos a ver Tenemos Nos deja este gran cofre Látigo demoníaco Látigo, evidentemente, para Jessica Pero ojito con equiparlo Porque este látigo está maldito Está demoniado Como su nombre dice Ahí veis en la descripción Látigo mágico Envuelto en un aura de peligro Es mágico Pero a la vez Es maligno, ¿no? Vemos que Bueno, baja Evidentemente Porque tenemos puesto con ella El látigo más fuerte del juego Pero aún así Tiene bastante ataque, chicos ¿Vale? No obstante Se puede quitar la maldición Si lo mezclamos en el pote Con cenizas de santo ¿Vale? Sale otro látigo mejor Que es el látigo flagelador Como os he dicho antes Que es más potente que este ¿Vale? Con lo cual Si tenéis Yo no lo voy a crear Evidentemente porque ya Prácticamente pues Crear ese látigo Para mí no No sirve de mucho Realmente No es más potente Que el que está puesto Pero bueno En vuestra elección Os lo dejo Si queréis crear ese látigo Chicos Si no tenéis este Con Jessica El látigo de Gringan Pues Podéis crearlo ¿Vale? Y así dais más potencia A Jessica A ver Malditas sombras Tío Venga Morir A ver Esto es cosa del equipo A Venga Venir Yo sin poco Cíclope Esqueletoide Talos Al ataque Tío Tío ¡Gracias! 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 Bueno Ahora que estamos combatiendo, chicos He de deciros, me estoy acordando ahora justo, ¿no? Del equipo de monstruos en la arena, ¿no? Ya sabéis, nos quedaba un nivel allí Nivel S, que es el último, lo más difícil, ¿no? Pero... En cuanto superemos esta ruta, esta mazmorra Pues debéis saber que van a venir cosas nuevas, cosas opcionales Pero bastante importantes, a ver En las cuales Podemos entre ellas, eh, superar ya Pues más fácil este rango, ¿no? El rango ese, chicos, que lo haremos, por supuesto, ¿no? Quiero incluirlo en la serie Como tal, nos queda solamente ese rango Y evidentemente no se va a dejar sin hacer, se va a completar Con esto quiero decir, pues que van a A poder capturar nuevos tipos de monstruos Conocidos, ¿vale? Y ya con ellos, pues Emplearlos en la arena de combate Para ganar esta ronda Que le quiero hacer, por cierto A ver Vale, todo recto Por aquí abajo Por aquí ¿Verdad? O por aquí hemos venido antes Espérate, porque ya me he hecho un puto lío, tío Sí ¿Veis? Ya me he vuelto a liar Joder Maldita mazmorra, tío De los cojones Tío 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 ¡Suscríbete! Vale, capa de piel ¿Capa de piel? Tío, esto es una mierda ¿Qué me das, tío? Capa de piel Esto es un armadura bastante mediocre En esta parte del juego De hecho, a ver un momento Espérate, vamos a mirarlo Organizando esto, a ver Alfabéticamente Sí A ver Esta es Defensa 22, tío, fijaos ¿Qué mierda nos ha dejado, tío? Esto no sirve ni para hacer un caldo, tío Joder Bueno Por aquí Seguimos subiendo A ver, vemos a Empirea ahí Empirea A ver Siguiente nivel Madre mía Este puto laberinto de mapa, tío De nivel, joder De mazmorra en general Tenemos Dos salidas Vamos a probar a ir Por la que está a la izquierda A salir A ver si nos lleva Al cofre Que debería ser que sí Que nos llevará al Al cofre Mágico Vamos a ver Por aquí A ver Sí, por aquí es Perfecto Esto, esto parece como una Una rampa en forma de caracol, ¿no? Porque va subiendo aquí en plan A ver El cofre está ahí arriba, creo Seguimos subiendo Sí, está ahí arriba Sí, vale ¿Verdad? Ah, no ¿Qué cojones? Está abajo Mírale, tío ¡Ey! ¡Cofre! No llego ahí, tío Pues va a ser que es por aquí Para continuar, ¿eh? Porque Ese cofre Si no llegamos a él Es que Estamos yendo mal Pero bueno Vamos a ver Oh, un águila oscura Oh Qué miedo, tío Hostia Espérate Espérate tú Que yo he llegado a la palma, tío Espérate A ver Maxicuración De emergencia Jessica Vale Jangoose Atacar, atacar y atacar Hostia Maldito decapitao Vale Vale, a ver Entonces hemos dicho que el cofre está abajo Vamos a cogerlo porque Aquí no me voy sin ese cofre A ver Es que Es que De un salto Riku Llegas perfectamente abajo, tío Pero claro Igual Sale aquí En roto Por todas partes Se nos rompe una pierna Nada Nada, vale Entonces eso me Dice que hay que ir por otra salida Joder Vamos a ver Maldito decapitao Maldito decapitao Vale Vale, a ver Por aquí A ver Y ahora es No, por aquí tampoco es, tío Que mierda Venga Dejadme escapar, tío Por favor No puede ser, tío Va a haber que luchar, eh Como no Escapemos ahora A ver Vamos a llamar al equipo Equipo A A la carga A la carga A la carga ¿Sí? Venga, menos defensa Joder, se vais a morir igualmente Van a hacer puñetas Malditos enemigos, tío, cuando no escapan Vale, a ver, otro trozo de musgo acuático Para el bolsillo de Riku, muy bien, a ver Maldicuración, venga Lo paso esta Vamos a ver ¿Qué nos cuenta el mapa? Por aquí Vale, por aquí sí llegamos al cofre Vale, porque estamos subiendo en una planta inferior a la de antes Una planta más abajo ¿Verdad? ¿Cofrecito? ¿Vas a dejarme Que te abra? Sí, 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 vale, por aquí se llega A ver si en los combates nos te dejan, tío ¡Qué agobio! Vale, a ver ¿Qué tenemos? ¿Merece la pena llegar aquí para coger? Anda, mira Ceniza hacia santo A ver, casualmente No sé si el pote Que va a ser que no Como os he comentado al principio No se puede abrir nada No se puede Echar un ojo Quería mezclar estas cenizas Con el látigo Que hemos cogido antes, ¿no? El látigo demoníaco Pero bueno, ya se creará Estaba en duda Si fabricarlo o no Pero yo creo que sí, chicos Lo voy a fabricar, ¿vale? Tampoco es que ahora Pues esté fabricando muchas cosas Realmente Pero bueno Vale, pues venga Otra vez vuelta atrás Vamos a ver Estoy empezando a marearme, tío De tantas vueltas Odio estas zonas por esto En serio Por las putas vueltas que hay que dar, tío Encima de los combates Saltan cada dos por tres Pues no ayuda, tío No ayuda esto No pidas refuerzos, tío No pidas Te vais a morir todos Joder Joder Vamos Me da miedo Me da miedo Ya pensarlo Llegar ahí Algo bueno Evidentemente no va A aparecernos No pidas No pidas Un salgado No pidas Que me da miedo ¡Suscríbete! Madre mía, esto no se acaba nunca, tío Joder ¡Oh, mira! ¡Hostia, nos está esperando el jefe! Entonces este nivel es el último ya Cojonudo, porque pensaba que nos quedaba otro más Pero madre mía, qué miedo, ¿no? A este tío ¡Hola, bicho! ¿Qué tal? Espera, un momento A ver qué me acerque yo aquí, a ver ¿El huevo? No, no puedo hacer nada Tengo que matarte, ¿verdad? Tengo que enviarte ahí una muerte Muerte lenta y dolorosa Vamos a ver, qué miedo, tío Vamos a curarnos, evidentemente Para tener más facilidad, ¿no? Curar vida y PM Con los anillos, venga Que para eso están los anillos Para recuperar PM Al tope Al tope Fijaos que no se gasta, ¿eh? Estamos usando un montón y no se gastan Y tenemos treinta todavía Es lo que me gustaba de estos anillos Que joder, podéis usarlos Antes de que se agotara uno, pues Como veis A ver Ahora sí, se desintegra No pasa nada Me quedan veintinueve en la reserva, tío No pasa nada Vale, a ver Las aguas mágicas tienen envidia Así que vamos a usar una Para Jessica, venga Vale, ya está A ver Organicemos su inventario Vamos a ver Para empezar En esta ocasión Vamos a darle la piedra del sabio Que creamos en el episodio anterior Ya sabéis A Yangus Porque en este combate Vamos a curar solamente con él Con esto En cada turno Vamos a quitar H de bandido Vale Perfecto A ver ¿Qué más? Si tenéis bastones rúnicos Para aumentar defensas Cosa que en mi caso Tengo yo Con Yangus Vale Con Yangus no Vamos a pasárselo a Riku A ver Riku no tiene Ninguno Vale A Riku Venga Pon la planta Perfecto Tenemos equipado con Riku Lanza de héroe Vale Muy bien Con Angelo A ver Con Jessica Como está Y Angelo Pues igual Realmente Tampoco vamos a A toquetear mucho el equipo Porque ya Con esto basta ¿No? Con equipar la piedra del sabio Y un par de bastones rúnicos Si tenéis Chicos Con Angelo Pues Sería más factible Usar la El multifortalecimiento Evidentemente ¿No? Con él Vale ¿Qué más? Tenemos aquí para equipar Vamos a ver Yo creo que nada ¿Verdad? Está todo ya En perfecto estado Para darle una Una pequeña paliza A este gran pájaro Vamos a ver Allá voy Pajarito No me comas ¿Vale? ¿Humanos? ¿Qué hacen humanos En mis dominios? Pues no lo ves Tío Venimos a verte No sois del reino oscuro Parece que habéis venido A parar al lugar Donde no sois bienvenidos Sí No me digas No me había percatado Con tu ausencia aquí Me das miedo Tío Vale Vale A ver Veamos ¿Cómo actúa Este Viene acompañado De dos enemigos Un gallinero Y una águila Vale Vamos a matar Primero a esta Vale A ver Espera Que voy muy rápido Con Riku Bastón rúnico Vale Con Yangus Esto A este Con Jessica Vamos a usar Azote doble No Aceleración Tampoco Vamos a usar Mejor La doble potencia Venga A Riku Con Angelo También doble potencia A Jessica Vale A ver Ojito Porque este Este tipo Pues causa Ataques críticos De un golpe Pues puede causar Más de 250 Así que Cuidado con lo que Con la vida que lleváis Bueno La última Actúa dos veces Por turno Muy capullo La ventaja Que disponemos ahora Fijaos Es que no usa La ola de energía Es decir Que no nos quita Los estados Beneficiosos Que nos pongamos La defensa La tensión La noble potencia Pues eso no lo puede quitar Si no me equivoco Con lo cual Es una ventaja Pues bastante Importante ¿No? A tener en cuenta A ver Con Riku Otro bastón A ver Con Jessica Azote doble Al jefe Angelo Atacar No Curar Angelo Vale No No me bajes la defensa Tío What? Mini curación ¿Por qué tío? No me da cuenta Tío Hostia Vaya fail Que he cometido Hostias En serio ¿En serio? Me he cometido Una acción Tío Me he cagado Me cago en todo Me he dejado ahí un poco En ridículo ¿No? Hostia tío A ver Vamos Riku Usa ya La omnicuración No No Falla Bien Falla Pero ahora Puff Menos mal Tío Vale Ahora cambio de papeles Yangus Va a dedicarse a curar Vale Y Riku Atacar Con la multienvestida No Tensión Vamos a Acumular tensión Venga Yangus Esto Vale Jessica Otra vez Pasado de doble Angelo Más defensa No Venga El otro pájaro Por cierto El otro enemigo No lo matéis Chicos Vale Porque sabéis Que si lo matáis El gesto otra vez Vuelve a llamar Al otro enemigo Que hemos matado Vale Con lo cual Esto Bueno Es no parar Porque sería matar A los dos Y otra vez Pues Tener que volver A Eliminarlos Con lo cual Matar solamente A uno Y ya está Vale Más tensión Venga Vamos allá Yangus Otra vez Lo mismo Jessica Otra vez Esto Y Angelo A ver No sé si estaba Bajo doble potencia Angelo Me parece que no 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 estaba Vale Perfecto Repetimos Con Riku Mentalizar Con Yangus Otra vez Esto Con Jessica Azote doble Y con Angelo Un poco más defensa Vamos a aumentar Que nunca viene mal Un punto Tío Que mierda Que me quitas Tío Venga 50 Ahí está Se nos quita No tío La doble potencia No puede ser Vamos a ver Si llegamos a 100 Al super guerrero Se irá cojonudo Vamos a intentarlo A ver A ver A ver si llega Hostia Eso me ha dolido Tío Hostia Tío Vale calma A ver No funciona El super saiyan Vamos a ver Riku Muy bien vestida Yangus Otra curación Por si acaso Y Angelo Pues Que de vida A Jessica Venga Vamos a ver Madre mía Tío Hostia Esa ha sido buena A ver Vamos Angelo Ahí está Gracias Venga Muérete ya Tío Por Dios Vale Pide refuerzos A ver quién llega Los mismos Vale Bueno Vamos a ver Pues misma Aparecen de antes Solo que con Riku Para que Tengamos más facilidad Vamos a matar a este Igualmente Igual que antes Vale Con Yangus Curar Jessica Azote doble A este Seguro que lo mata Directamente Angelo Pues doble potencia Riku Ahí está Bestial Jessica Joder Al tope de vida Así constantemente Es que es El combate así Se hace súper fácil Hostia tío Muerto Vale Me extraña tío La paliza que te he dado Hostia puta Bueno Ha costado menos Sin duda La verdad Que es que Ante ellos Chicos No cabe duda Ha costado mucho menos La verdad A ver Nivel más Sí 36 Mira al final Hemos llegado aquí Sin subir nivel Hemos subido ahora Cuando hemos matado A este engendro Del mal Muy bien Destreza 7 Para Guadañas ¿Quién más sube? A ver Espera Categoría de Demonio de la Guadaña Que nos deja 25 puntos En ataque físico Guadañas Joder Bastante Física El 35 A ver Un conjuro nuevo El super ataque Igneo Vale Bastones Nada No Vamos a aumentar Sí Bueno Bastones Dos puntos Y finalmente Látigos Vale Angelo también Muy bien Nos quedan dos niveles Para que Cualquier destreza Se pueda aumentar Al 100 Chicos Con el tema El límite y tal Que lo comenté ¿No? No se puede llegar Al 100 Una destreza A no ser que El personaje Este por encima Del 38 O justo el 38 ¿Vale? Con lo cual Vamos a aumentar El resto de puntos En arcos Vale Nos deja algo ¿Qué es? Simiente de destreza Perfecto Bueno ¿Ahora qué? ¿Quieres más? Sí Tal, tal, tal Bla, bla, bla Sí Imposible no es Tío Te metí una paliza Que ¿Qué coño te pasa, tío? Está ronco, ¿no? ¿Qué cojones? Está de resaca, tío El pájaro Hostia, tío Se va a inmolar No puede ser Oh, el huevo, tío Oh, mierda, tío Ha salido mal La jugada Sí, a buenas horas Lo dices Joder Joder Vale, creo que esto No se quedaba así Porque ahora pasaba algo ¿Verdad? Evidentemente esto no Nos conlleva, pues A una decepción Porque Ahora pasaba algo Sí, mira, mira, mira Se acerca algo Qué bonita, tío No está algo ¿Qué me das? ¿Estás muerta? ¿Qué cojones me vas a dar? Vale, a ver ¿Cómo ayuda a un muerto A un vivo, tío? Que me lo explique alguien Por favor Vale, o sea Si nos dejan sus cuerpos Es decir, los nuestros O sea, puede hacer que volemos ¿Cómo, tío? Es mágico, eh Este espíritu, tío Vale, pero si eres un alma, tío ¿Cómo cojones piensas Que te voy a montar encima yo? Es verdad Si mi hijo Puede ser de ayuda A ti En tu quest Espero que Que aceptes Me voy a caer, tío Cualquier momento En este En este pájaro Este espíritu Madre mía, tío Vale, aceptamos A ver Vale Genial Tenemos transporte nuevo Chicos, ahora Y digo yo No puede ser imperia, tío La que nos lleve por ahí volando Que es más factible Es humana, ¿no? Humana, quiero decir Está viva Humana no es Pero está viva, ¿no? A ver, aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Una Pokeball, tío? ¿Qué mierda es esto? Piedra de la Deity Ave Vale El alma de mi cría Nos permitirá A los humanos Cambiar vuestra forma física Para adoptar La de un pájaro Y así poder volar O sea Nos hacemos pájaros ahora Sus poderes están limitados A su uso En este mundo El mundo de la luz Vale A ver Pues sí ¿Por qué no puede ser imperia La que nos lleve por ahí volando, tío? Que está viva ¡Ey! Que te dejes a Trode Vale Bueno A ver Me da de extraña, tío Yo sé que tú no has estado Trode Madre mía Sí Ha sido bastante raro Entrar ahí Hostia, tío Bueno Ahí está El pájaro Que nos va a ayudar A partir de ahora Bueno, pues Debéis saber ciertas cosillas, chicos Tenemos una amplitud total ahora En el mapa Para movernos Libremente, ¿vale? Con este pájaro Pues se puede ir a Bueno, prácticamente Cualquier sitio del mapa Volando Y ya pues comienzan aquí Las últimas Últimas tareas opcionales ¿Vale? Que se pueden hacer Un montón de cosas La verdad Se pueden coger Utilísimos objetos Podemos fabricar Inclusive una Una pandereta de tensión En este momento El objeto más útil del juego Ya os diré cómo Evidentemente A ver Los controles para mí Difieren de los que se usan Para caminar por tierra firme Vale Busquemos a ese escurridizo Raptor Bueno Poco a poco, ¿vale? Veamos Aquí veis Ya podemos ir por todo el mapa Libremente ¿Vale? Podemos Como ha dicho aquí El alma de De este pájaro Pues ir por todo el mapa Por sitios que no se pueden Antes acceder Aquí no hay combates Eso sí Evidentemente Porque los monstruos Tampoco Pueden volar Pero En fin Pues Comienza Como os he dicho Una de las tareas Últimas tareas Del juego Chicos ¿Vale? A ver Hay mapa Sí hay mapa Vale Bueno Pues nada En el siguiente capítulo No voy a continuar con la historia ¿Vale? Haremos todo esto opcional Y iremos a buscar los sitios Que Se pueden llegar con el pájaro este Que son bastantes Hay cosas muy útiles Sitios nuevos A los que puedes llegar ¿Vale? Y nada más chicos Vamos a guardar A ver Ah pero tenemos que Aparcar aquí El pájaro Vamos a ver ¿Dónde lo aparco? ¿Aquí? Aquí no puedo ¿No? A ver ¡Pajarito! A ver ¿Qué ponía? Desciende cuando quieras aterrizar Solo puedes aterrizar En lugares donde tu sombra Sea claramente visible Vale A ver ¿Aquí puedo? Mapa Aterrizar El cuadrado Vale El triángulo que diga Vamos a ver Aquí Aquí no puedo Aquí sí Vale Los controles aquí Como no estamos acostumbrados A esto pues Empiezan a A notarse un poquito Pero bueno No pasa nada Estamos aquí en tierra firme Perfecto Vamos a guardar chicos Vamos a dirigirnos A cualquier sitio ya Prácticamente Porque ya No importa El sitio que vayamos Vamos a ¿Dónde? Argonia Venga vale Bueno Pues El capítulo Toca su fin Chicos Episodio 50 Finalizado Con éxito Tampoco hemos tenido Muchos problemas La verdad Ha sido más complicado El anterior Sin duda Y bueno A ver que nos espera En los futuros Capítulos Chicos Espero que esto Os haya gustado Ya sabéis El siguiente Pues va A contener Cosas opcionales Por si os preguntáis Si voy a seguir Con la historia Pues no Vale Voy a hacer Voy a hacer esto Que os estoy diciendo Que es muy importante Ya lo vais a ver Aquí no era para guardar Por cierto Sí No era aquí Vale Muy bien Guardamos Y me despido Chicos Espero que el capítulo Os haya gustado Gracias Como siempre A los que me seguís Un placer seguir Con esta Gran serie Y maravillosa serie Y nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima